Ok, vamos a empezar ahorita. Pijama Gamer a las 1.53 de la madrugada. Ahorita no voy a jugar, me van a acompañar a charlar un ratito y arreglar mi despapalle porque me fui a cenar. Híjole, y traigo un despapalle. No voy a arreglar todo porque, bueno, lo más que pueda. Pero, este, a ver si están, a ver, vamos a invitar, vamos a invitar a más gente, a ver si están, a ver qué dicen por ahí, a ver si andan por allí, por ahí, por ahí. Ahí estamos, vamos a empezar, ay, vamos a colocar el, a ver, les voy a enseñar el tripié porque dicen, ¿y dónde colocas este? Aquí, este es un tripié hechizo que hice, bueno, no, no lo hice, este tripié ya venía. Y aquí puedes poner este, una base, pero yo compré aparte esta base y se la puse ahí, se la adapté. Entonces, pues ahí es donde luego transmito y lo vamos a intentar poner más alto. Ahí está, mira. ¡Vualá! Ya creció. Ahí está. Tengo un desmadre aquí en el cuarto. Este, voy a intentar de, de, pues, más o menos, de arreglar un poco. Pero no sé cómo le voy a hacer. A ver. Ay, güey, se la había quitado. Dice, yo también me preguntaba lo mismo. Sí, pues, es un tripié. Y se puede hacer así, súper grandote, así. Ese tripié, ese tripié, me lo traje de una casa. No, era de mi cuñado y, pues, lo dejó. Lo dejó en la, en la casa donde vivíamos antes y, pues, lo abandonó. Y ya no lo usa. Vendió su cámara y todo. Pues, pues, me, me lo quedé. Me lo quedé. Creo que era de él. Estoy seguro que era de él. Que no, no, y de otra. Dice, yo también me preguntaba, este, Luis, Luis Alfredo. ¿Qué pasó? Bienvenidos. Ya está LabJ. Vámonos, este, en pijama. No traigo la, bueno. No es pijama esta. La verdad no me puse la pijama, pero. No me voy a poner la pijama ahorita. Nada más es el, el, el nombre. A ver. Vamos a poner aquí la cama. Y un poquito, acá las chivas. Para empezar a, a guardar. Porque estos Nintendo ya van a estar a la venta. ¿No? Ya van a estar a la venta. Y bueno, pues, ya acabamos el, el Mylon. ¿Dónde quedó? Acá quedó el Mylon. El Mylon Secret Cast 2. Acá está. Ya quedó. Entonces, este. Pues, ya están probadas. Más que probadas estas consolas. Más que probadas. Y este. Y vamos a guardarlo. Que por si ya no me quedan. Bolsitas. Voy a tener que comprar. Más bolsas. Y este Mylon. Pues ya. Cumplió su fin. Su cometido. No lo terminé. En mi consola original. Pero bueno. No pasa nada. Lo completé. En la de. Mi cuate. Bueno. En la que tengo para vender. Super Mario. 2. Vamos a. A guardarlo. Y ya estamos con el Super Mario. Que también ya se va. Calado. Probado. Y este. Que de hecho. Está mejor todavía. Que mi Super Mario. Está mejor que mi Super Mario. Y. Y este. Este Double Dragon. Lo vamos a meter a mi Nintendo. Vamos a meter a mi Nintendo. Y. Esta le vamos a dar una limpiada. Antes de. De que se me vaya. Ya. Por acá. Tengo un. Un limpiador. Vamos a limpiarla con. Con esto. Tengo yo. Mis kits de limpieza. Para. Para mandar estas cosas. Porque. Luego te mandan cada cochinada. ¿Qué dicen por acá? Dice. El Robert. Si es vendedor serio. Pues trato de. Digo. Apenas empecé en esto. No tengo mucho tiempo. Yo ya. Ya. Ya había yo comenzado. A empezar. A. A. A vender cositas. A empezar a comprar. Para vender. Pero este. Realmente. Pues como tenía yo mi. Miren. Con esto. Con el amorol. O amoral. Ya se me va a acabar. Para limpiar llantas. O vinilos de coches. Con esto pueden limpiar. Ustedes las consolas. Obviamente. No. No le vayan a echar a la circuitería. Nada más al plástico. Y con esto limpian. Super bien. Todos los. Y le dan un brillo. Padrísimo. Dan un brillo. Super. Super padre. Y aparte. Que le. Le quitan toda la. Pues la cochinada. ¿No? La cochinada rica. Como decía mi primo. Les voy a contar. Esa cosa. De la cochinada rica. Porque decía mi primo. Dice. Una vez estábamos en un local. Estábamos en un local. Y este. Y. Era un local de esquites. Y ya no tenían casi esquites. Ya nada más que daba el caldito así. Entonces. Pues le sirvieron ya lo último a mí. A mi primo. Les estoy hablando que tenemos unos catorce años. Yo creo. Quince. Y este. Le dice a la chica. Le dice. No. Échale más cochinada. Y la chava se queda así. Dice. ¿Cómo que cochinada? Me dice. Sí. Pues la cochinada esa que le echa rica. La cochinada rica. O sea. Le dice. Que el caldito. Le dice. Sí. El caldito. Esa. Esa para mí es cochinada rica. Y la chava así como que sí. Sí se enojó. Sí se enojó. Pero sí me dio bastante risa. No sé ni por qué le dijo eso. Esa cochinada rica. Este. Pero aquí. Miren. Es que por ejemplo estas. Estas tienen aquí unas líneas. Y hay que darle. Dice. Hay un local de tacos de cochinita. La carne quemada que queda. Ándale. Ándale. Esa es la cochinada rica. Todo lo último que queda. Esa es la cochinada rica. Híjole. Le hubiera. Le hubiera quitado. No hubiera tirado ahorita mi. Mi palillo. Para quitarle toda la. La mugre a la. A la pistola. Pero está quedando súper bien. Miren. Esta pistola. Está fantástica. Está fantástica. Está fantástica. No sé si han visto el programa de. De Angry Nintendo Nerd. Que es este. Que es un chavo. Que juega puros juegos. De diferentes consolas. De preferencia. Que siempre Nintendo. Miren. Este. Y este cuate. Juega. Y juega puros juegos horribles. ¿No? Y se enfada. ¿No? Por jugarlos. Entonces. Le gusta como que enfermarse. Y jugar juegos así. Y este cuate. Este. Él prueba los. Hay uno. Que prueba los accesorios. Y él dice. Que unas pistolas. De Nintendo. No funcionan bien. Otras regular. Y otras si funcionan bien. Y estas de las que funcionan bien. Estas de las que funcionan mejor. Yo la que tengo. Es como medio regular. Dice. Oye Robert. Mi prueba de transmisión. Como. Como estaba. Muy bien. Muy bien. Se escuchaba un poco eco. Bueno. No un poco eco. Se escuchaba como. Un poco de ruido. Pero. Pero es por. Por tu casa. No sé. O sea. Si igual le pones un micrófono. Así como más pegadito. Para que no se escuche. El sonido ambiental. De tu. De. De la habitación. Donde estás. Este. Estaría mejor. Pero. Pero se escucha bien todo. Y se. Se ve bien. Este. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces este. Hay unas pistolas de Nintendo. Que no funcionan. Dice. En cuanto andas vendiendo. El Nes Robert. Lo estoy dando. Lo estoy dando. En 1200. En 1200. Ya con envío. Ya con envío. Para ustedes. Ya con envío. Ya les dejo el envío gratis. Este. Viene con su. Esta. Su palanca. Su pistola. Viene su control. Y viene el Super Mario Bros. Y el de los patos. Este. Viene su eliminador. Y sus cables. Y obviamente. Se los mando súper. Súper bien protegidos. Está. Está. Yo he visto unos en 1500. Otros no es en 1500. Y otros más baratos. La verdad. He llegado a ver hasta Nintendos. En 400 pesos. Hasta con dos controles. Pero pues. Los dan bien madreados. O sea. De plano. Y no te dicen si sirven o no. Y estos están. Estos ya están bien caladitos. Porque. Muchos Nintendos que compras. Hay que darle servicio. Y. Y ya de plano. Cuando no quedan. Con el servicio. Hay que comprarle. El cepillo de las. Creo que son 72. Este. Contactos. Y ese cepillo. Hay que encargarlo. Creo que nada más. Creo que lo venden en Ebay. Y no es caro. Anda alrededor de unos 10. 15 dólares. Y este. Y hay que cambiarle ese. Y también hay que ver la circuitería. Si no está dañada. Entonces. Este. Yo lo estoy dando. Así. Porque este. Y ha subido todo. Ha subido todo. Y este. Y no le estoy ganando mucho. No le estoy ganando mucho. La verdad. O sea. Le estoy ganando lo menos que pueda. Para darlo. Para que pueda salir. Porque si lo doy más caro. Ya. Pero está bien. Está bien. En 1200. Ya se los envío. Ya con envío. Este. A donde quieran. De la República. Mexicana. Este. Ya si quieren otro juego. Les puedo hacer un descuento. Si quieren más juegos. Ya les puedo hacer un descuento. Les puedo meter. Este. Un juego más. Más económico. De repente. Desde. Hasta en 100 pesos. Les puedo poner otro juego. Dice. Solo hacen. Falta. Las transmisiones. De LabJay. Ándale. Estaría bueno. A mí una vez. Me ofrecieron. Uno. En la Frequiplaza. En 600 pesos. Pero si. Lo vi. Medio madreado. Es que hay unos. Muy baratos. O sea. Les digo. Hasta en 400. 500. Este. Y están muy madreados. Y hay que cambiarles el cepillo. Y hay que. Hay que desarmarlos todo. Este. Quitar toda la placa. La. La. ¿Cuál se llama? La. Tarjeta madre. Hay que quitarla. Digo. No es. No es difícil. No es difícil. Pero hay que quitarla. Y hay que cambiar el cepillo. Y ponerle el nuevo. Y probarlos. Y este. Apenas. Este eliminador. Lo acaban de. De dar su. Reforbichel. O sea. Que. 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 Reparado. El. El eliminador. Porque. Este. Le. Le cambió. Completamente. La. El eliminador. Perfecto. Exacto. Válgame. La. La. ¿Cómo se dice? No sé. Pero es el eliminador. No. Este. Le cambiaron la. Este. El eliminador. Pues. Por dentro. Y es que. Creo que en el Nintendo. No le puedes poner cualquier eliminador. Es uno especial. Todavía el Sega Genesis. Creo que si puedes ponerle cualquier. Este. El eliminador. Nunca vayan a ponerle. El eliminador del Genesis. Al Nintendo. No. Nunca vayan a poner. No. Nunca vayan a ponerle. El del Nintendo. Al del Genesis. Porque creo que lo truenas. Pero creo que el del Genesis. Al del Nintendo. Si se puede. Dice. No estaría mal. Wey. Comprarle. Ese NES. Mi colección. Y cuatro juegos más. De NES. Valga la pena. El envío. Sí. Claro. Sí. Claro. Este. Digo. Ahorita. No es que yo. No es que yo me meta aquí a vender. Pero. Este. No me gusta tanto. Porque. Pues. Aquí es para echar coto. O sea. Esto es. Nomás así para platicar con ustedes. Ahorita. A ver si está ahí el Jesús. Que me tiene con el Jesús en la boca. Miren. Qué bonita quedó. Miren. Qué bonita quedó. Miren. Les voy a enseñar este. Miren. Hay que limpiar el cable. Los cables. Así. Siempre que vienen bien sucios. Bien marranos. Vienen hasta con COVID. Miren. Les quiero enseñar la pistola. Estaba súper. Súper cochina. Pero. A ver si me da chance de. De poner el flash. Enseñarles la. Miren cómo quedó. Neta estaba bien cochina. Pero neta que esta. Hasta me da ganas de quedármela. No me la quedo. No me la quedo esta. Porque ya tengo la mía. Y ya no quiero quedarme con más pistolas. Porque ya no tengo espacio. Pero. Este. Y porque la pistola que yo tengo. Es la de. La cuando yo era niño. Y no la quiero. Pero en sí. Esta para jugar. Esta pistola. Te responde la de los patos de volada. Digo. Todavía tiene aquí unos. Hay que darle un. Este. Una limpiadita. Aquí. Estos ya son rayones. Pero la pistola. Este. Todo. Les mando video de prueba. Y todo para que vean que sí. Sí jala chido. Y antes de que yo me. A ver. Ya le puse el flash. ¿Qué dicen por acá? Ya lo invoqué. Dice. Ojalá que llegue. Porque Robert ya anda. Con el Jesús en la boca. Ya ando con el Jesús en la boca. Y no viene este chavo. Este. Esta ya se va. Esta ya se va. Miren. Yo les voy a dar un consejo. Hay. Hay otro consejo que. Que te dice. Joel. No sé si conozcan a Joel. Pero Joel. Es. Es este. Es. Uno de los coleccionistas más grandes del mundo. Es el que tiene el récord Guinness. Del cuarto de videojuegos más grande del mundo. Lo que te dice es que los cables no hagas esto porque dice que tienes mucha tensión en los juegos. En los juegos en los cables. Entonces puede ser que la tensión de los cables haga que se pueda romper. Pero realmente este. Yo lo que les recomiendo es que. A ver donde está la. Es que ya no tengo otra. Él dice que. Que los amarres así. Que les des vuelta. Pero no. No le hagan caso. Y yo les voy a decir por qué. Bueno. Dice que nunca ha tenido problemas. Vamos a ponerle aquí uno de los que tengo. El que venía ya. Ya bailó. Este. Les voy a decir por qué. Porque yo los he enredado así. Y cuando les doy vuelta. El cable queda terrible. El cable queda terrible. O sea. A ver. Les voy a enseñar. Según Joel. Este cuate. Le sabe a leer. Es un. As. Dice. Dice. Que plásticos protege los juegos. Güey. Que plásticos protege. Pues mira. Yo les pongo estas bolsas. Estas bolsas. Y así los envío. Son bolsas de celofán. Este. Común y corrientes. Ya con estas. Ya no les entra el polvo. Obviamente los pongo en su repisa. Y ahí no hay ningún problema. Pero. Pues los puedes meter en una caja. Tipo VHS. O lo que tú quieras. Pero. Luego se andan moviendo. Yo los pongo así. Y los apilo. Y así ya no se rayan. Y así ya no se. Ya no se. Se cortan. Oye. Por acá anda. Ah. Mira anda aquí el. El buen Mike Ortiz. A ver si me quiere. A ver si me quiere. A acompañar. Dice. Le entraría. Pero ya me voy. Ay. Órale. El tantito Mike. Nomás para echar cotorreo. Cinco minutos. Es que. A ver Mike. Tú que también le sabes a la electrónica. Que es mejor. Porque según Joel. El. El The Last Gamer. Búsquenlo en YouTube. The Last Gamer. Van a ver. Se van a quedar. Se van a quedar como. Como babosos. Viendo la colección que tiene ese hombre. Dice. Dice Joel. Que si tú los amarras así. Que así ya no hay tanta tensión. En los. En los. En los cables. Y no se dañan los cables. Dice que si tú lo haces así. Si tú les das vuelta así. Sin apretarlos. Sin apretarlos. Es el consejo de Joel. Si tú los dejas así. Sin apretarlos. Supuestamente nunca se le han. Nunca se dañan. Y él dice. Él dice. Que si tú haces lo que voy a hacer yo. O sea. Miren. Fíjense. ¿Vieron cómo se hizo? Tuve que desenredar el cable. O sea. Que si tú agarras. Así. El cable. Y le das. Digamos. Le das así vuelta. Bueno. Ahorita lo estoy colgando. Y tú lo pones así. Dice que tú. Le das mucho atorsión al cable. Y que. Que como vienen de fábrica. Y que así el cable. Este. Se puede llegar a dañar. Pero yo. Yo difiero. Difiero de eso. Porque. Este. Cuando desdoblas el cable. Fíjense. Cuando tú desdoblas el cable. Es que como está pesada. Se me. Ahora sí que se me baja. Si tú lo. Si tú lo. Si tú lo. Si tú lo haces así. Es que se me baja. Porque como estoy enseñando. Se baja el. Si tú lo haces así. Y le pones aquí un alambre. Dice que así. Se pueden llegar a molar. Pero. Yo creo que esta es la mejor forma. Igual Mike. Me puede decir. Cuál es la mejor forma. Yo creo que así. Es la mejor forma. De enredar tus cables. Fíjole. Que está muy cortito este. Bueno. Tiene que quedar así. Dice que así. Así va. Así. Hay mucha tensión. En los cables. Y que se pueden llegar a. A fregar. Y yo creo que así. Es la mejor opción. Porque cuando tú. Los desenredas. Sí. Cuando tú. Los desenredas. Fíjense. Fíjate. Cuando tú. Los desenredas. Ya vieron el cable. El cable. No se enredó. Fíjense. No se enredó. O sea. No se hizo twist. No se hace. No se. Se hace twist. Dice. Mejor no. Doblarlos. Para nada. Y meterlos. En su caja. Bueno. Eso es la mejor opción. Parece que Mike. No. Ya Mike. Ya se fue a echar. Ya la debe haber apagado. Así. La debe haber hecho. Hacia arriba. Y valió gorro. Fíjense. 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 No se enredaron nada. No lo tuve que desenredar. Ahora. Fíjense. Cuando lo. Lo le hago así. Como dice. El de Last Gamer. Sin presión. O sea. Sin darle fuerza. Nomás. Apenas. Que enrosque. Sí. Porque él así guarda sus juegos. Y el cuate es. Él. Él sabe reparar. Consolas. Me parece. Y máquinas. Que yo sepa. Nada más lo he visto. Reparar máquinas. De videojuegos. Fíjense. Esto dice que es la mejor opción. Fíjense. Cuando lo desenredan. Como queda el cable. Mira. Fíjense. Mira. Mira. Espérate. Mira. Mira. ¿Ya vieron? Como quedó el cable. Y lo tienes que desenredar. Y mira. Y darle vuelta. ¿Ya vieron? Fíjense. Y lo tienes que desenredar. Mira. ¿Ya vieron acá? Incluso los controles. Los tienes que parar. Y darles vuelta. Ahí está el Jesús en la boca. La pistola. De protones. Exactamente. La pistola del capitán Nintendo. Sí. Esta es la pistola del capitán Nintendo. ¿Nunca vieron el capitán N? Era una caricatura. Donde salían. El capitán N. Y salían. Este. Ah no. A ver. Espérate. Ya lo estoy confundiendo. El capitán N. Con. El programa este. De videopoder. Búsquenlo. Videopoder. Este. O videopower. En inglés. Y hay un programa de. Salen. Eh. Unas caricaturas. Donde sale. El del Castlevania. Sale uno del NBA. No sé qué. Eh. Sale. Este. Varios personajes. De videojuegos. Del NES. En esa caricatura. Pero en el capitán Nintendo. Salen. Salen varios. Salen también. Creo que uno de Castelvania. Dice. Mi mamá. Luego si agarraba. Los cables. Y los doblaba bien feo. A mí siempre me molestó. Que. No. Pues la mamá agarra. Y. Venga. Para acá. Creen que estas cosas no son delicadas. Y veas cuando ya son cosas. Eh. Pues vintage. O retro. Entonces. Yo les recomiendo. Ustedes pruébenlo. Yo les recomiendo definitivamente. Miren. Les voy a enseñar cómo va a quedar. Digo. Tampoco lo aprieten mucho. Nomás le van a poner el. Con que le pongan uno del pan. Con que le pongan uno del pan. Con eso tienes. Sí. 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 Sí está un poquito más apretado. Esta es la forma correcta. Para mí. La mejor. La mejor. Para que no se estropeen. Pues si quieren. Así como. Y ahí dice. Que nomás los dejes tú. Así sin. Sin la marra. Pero pues tienes que ver orden. Entonces. Yo les recomiendo esta. Dice mi mamá. Luego. Los agarré. Mis cales. Doblaba. Dice. Con los que tengo. Mucho cuidado. Es con mis controles originales. De Xbox clásico. Ah. Es que el Xbox clásico. Es una maravilla. Este. Ok. Aquí andamos. Este. El famoso. Duck. ¿No? Duke. Duke. Se llama. El control grande del Xbox. Parece una hamburguesa. Dice. Capitán. Salió. Mega Power. Exacto. Comic. Power Comic. Mega Power. Comic. Dice. Fue popular. Salió de serie animada. Y salieron juegos. Simon Belmont. Metroid Samus. Mario Bros. Tetris. Double Dragon. Y otras. No me acuerdo. Ahí salió por primera vez. El Samus. Pelo rubio. Ah. Mira. Fíjate. No sabía. Este. Bueno. Creo que desde el Nintendo. Ya salía a la Samus. ¿No? Al final. Al final. Te das cuenta. Que era una chica rubia. En el Nintendo. Este. Ya no me acuerdo bien. Estoy confundiendo esos programas. Ya tiene mucho tiempo que. Que no los veo. Bueno. Pues ahora vámonos con el de Nintendo. Con el control. Y este. Y. Pues así. Así es la cosa. ¿No? Ya estamos. Este. Aquí con. Con los cables. Uy wey. Es que fíjense. Fíjense. O sea. Ustedes dicen. Bueno. Es que. Tener el cuarto. Ordenado. Está complicado. Loco. Cuando tienes varias consolas. Y. Quieres hacer las cosas bien. Y. Y juegas un ratito. Y de. Con tantito que dejes un cable ahí. Ya. Ya. Ya sabes un desarrollo. Dice. Oye Robert. Y siempre si vas a regresar. Cybernet. Sí. Sí. Ya está. Ya está. Ya salieron dos capítulos. Creo. O van a salir. O va a salir un capítulo. Al menos ya. Ya salieron dos avances de. De Cybernet. Dos avances de. Ahí métete a. SAS o CIS. No me acuerdo. Pero sí. Sí salieron. Y está. Y está genial. Es lo mismo. Es lo mismo. Haz de cuenta que regresas a los noventas. Padrísimo. Dice. Yo siempre. Yo siento. Que ya no será lo mismo. No. Sí. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Haz de cuenta que regresas al Cybernet. De mil novecientos. Noventa y cinco. Haz de cuenta. Sí. Está padrísimo. Velo. Chécalo y me dices. Ya están. Ya están probados. Ya los vamos a meter a la bodega. Para venderlos. Ya mañana les. Ya mañana les tomo foto. Para ver. No. Mañana no. El lunes. Ya el lunes los empezamos a. A vender. Y este. Y ahí está. Así quedó. Ahí está. Dice. Sí. Samu salió en el primero. Ves pelo rubio. Y series animado. Fue tan popular. Y serie animado. Fue tan popular. Sí. Sí fueron. A mí me gustaban mucho. Las. Este. Capitán N. Dice. Uf. Entonces sí valdrá la pena. Pero según. Yo. Ya no existía el canal SAS. Pero. Igual forma. Lo voy a buscar. No. Es que. ¿Sabes qué pasa? Creo que. Creo que el canal SAS. Ya no existe. En la televisión. O sea. El canal SAS. Este. Creo que ya es por streaming. Entonces. Yo estoy viendo los avances en YouTube. Yo no sé. Si. Meterse a una página. Para ver SAS. Según ya es streaming. Eh. Ya no. Creo que ya no lo pasa en el hotel. Tienes razón. El aire comprimido. Vamos a guardarlo. Y. ¿Qué más? Pues ya. Echamos un poquito de. Híjole. No estoy tomando mi. Traje. Traje cosas para tomar. Gel antibacterial. ¡Ay güey! Le puse demasiado. Si porque esto. Esto a pesar que lo limpie. Hay que. Tomarnos un trayito de té. Pero vean. Vean. Cybernet. Está con Alexandra Vicencio. Y aparte. Hablan de. De juegos retro. Y todo. Está padrísimo. O sea. Realmente. Ese Cybernet. Yo no sé. Yo no sé. Cómo lo hicieron. Si realmente. Es de la. De la misma productora. Inglesa. Que surtía los juegos. No estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que lo. Lo hicieron así. Como que. Se agarraron el nombre. Y. Y volvieron a rehacer. Todo el programa. Así en 3D. El robotcito. Y ya le metieron. De su cosecha. Pero les quedó padrísimo. Dice. Fue tan popular. Nintendo. No le gustaba. Porque. Ya lo estaban haciendo. Más. Oscura. Por eso. Fue cancelada. Y los continuaron. Las versiones. Ah. Órale. No sabía eso. Dice. La última vez. Que vi SAS. Era cuando tenía. La antena. Más TV. Uy. Ya no existen. Tampoco. Va. Ya no existen. Esas antenas. De más TV. Ya no. Verá. Ok. Pues vamos a guardar esto. Ya no lo vamos a usar. Vamos a guardar esto. ¿Qué más? Control. Este. El eliminador. El eliminador. De veras. De veras. Cuate. Oye. Y el Jesús en la boca. ¿Dónde anda? No habla. Yo creo que nomás está así. Viendo el cel. El. El. Este es el que se le dio. Este. Se le dio. Refurbished. Este. Jaló súper bien. Lo dejaron como nuevo. Lo dejaron como nuevo. Como nuevecito de paquete. Y este. Bueno. Pues este. Este sí. Igual vamos a. A darle la vuelta. Y aquí tengo otro cable. Otro alambrito. A ver si tengo uno negro. Para que se vaya. Pues sí. Sí tengo otro negro. Aquí tengo otro negro. No. No son del pan bimbo. No son del pan bimbo. Estos. Estos son. Estos son. Yo quiero pensar. Que son de. De algún control. Original. Falto uno. Ahí está. Pues ya. Ya estuvimos jugando. Los dos. Nintendos. Y este. Y ya están probados. Ya están probados. Ahí está. ¿Qué dice por acá? Dice. No bro. Desaprecio. Y ahora es Dish. Ah. Dish Network. Fíjate que Dish. En Estados Unidos. Es una fregonería. Y te estoy hablando de hace 15 años. Dish. Tenía todos los canales. Increíblemente. Todos los canales de deportes. En Estados Unidos. Pasan. Este. Todos los juegos de fútbol americano que hay. De colegial. Y de NFL. Pasan todos los juegos de básquet que hay. Colegial. Y NBA. Y todos los juegos de hockey. Y todos los juegos de fútbol. Y todos los juegos de todos los deportes. Dice. ¿A ti te gustan las películas de Chabelo? Uy sí. Sí me gustan las películas de Chabelo. De niño me gustaban mucho. Me gustaban mucho. Chabelo y Pepito. Dice. Estoy poniendo atención. Ah. ¿Qué pasó? Ah. Ya ves. Ya quedó este. Ya quedó este. Ahora falta. Este. El Nintendo. Tengo que checar. Vamos a este. Es importante. Les voy a dar un consejo. Es importante que cuando deje de funcionar un control. De ustedes. Guarden las piezas del control. Sobre todo los plomos. Y las gomitas. Eso les va a hacer el paro cuando se les componga un control. Pueden cambiarle las gomas de los plomos. Y ponérselas a sus controles. Y con eso ya no tienen que comprar un nuevo control. Dice. Ah. Está poniendo atención. Vamos a subir esta. Vamos a subir esta. Ahí está. Ahora. ¿Qué sigue? Ya para echar un jueguito. ¿No? A ver el amorol. Y ahorita vemos lo demás. Acá está la. El cable también de. Que hay que desconectar. Y luego que. Oigan. Este. Quiero hacer un programa como el de Nino Canun. ¿Se acuerdan? El de usted. ¿Qué opina? A ver si me ayudan a participar. Y este. Que se metan varios. Aunque sea hacerlo en zoom. Y pasarlo por acá. O algo así. Dice. El cable. De uno de mis. Xbox. Clásicos. Ya no funciona bien. Y luego falla. Tendrá arreglo. Cable de video. De tus controles. Pues mira. Lo que. Lo que puedes hacer. Lo que te recomiendo. Que puedas hacer. Es. Agarrar el cable del Xbox. Cortarlo. Y ponerle un cable USB. Largo. Y unirlo. Así tal. Como. Como. Como viene ahí. Lo pones en el USB. Nada más que creo que. Hay uno que sobra en el Xbox. Que es el. El. De los auriculares. Ese no lo vas a usar. Ese lo descartas. Y los demás. Lo unes en el. En el USB. Y le cambias todo el cablerío. Eso es lo que puedes hacer. Dice. La verdad. No me gustaría que valiera. Porque es original. De la edición cristal. Cámbiale el USB. Pero se va a ver el cable. Que le cambiaste. Se va a ver el. El cable USB. Entonces. Pues no. No vale tanto la. No vale tanto la pena. Como decía. Juan Gabriel. No vale la pena. Bueno. Pues aquí están. Este. Los. Ya también se va. Con sus cables. Pero los cables. Esos luego. Se los pongo. Ahí están. Los Nintendos. Este. Ya. Uno ya se. Uno. Uno se va. Uno ya se va. Uno ya se va. Y otro. Este. Ya probaditos. Y otro. Pues a ver. Si Luis se anima. Si no se anima Luis. Pues. Este. Se van a vender. Se van a vender. Se van a vender. Vamos a guardar acá. Ya los guardé. ¿Qué más? Hay güey. Dice. Oye güey. ¿Dónde consigues? Consigo Xbox clásico hackeado. Yo te lo puedo conseguir. Si quieres. Si quieres te lo puedo conseguir. Ya con chip y todo. ¿No? Mira. Hay dos chips en el Xbox clásico. El chip virtual. Y el chip físico. Yo te recomiendo siempre mejor el chip físico. Porque a veces el virtual. Se llega a desinstalar. ¿No? En algunos casos si no se instala bien. La verdad. Pero si quieres. Yo te lo puedo conseguir. El Xbox clásico. Ya he chipeado. Y a ver si te lo puedo conseguir. Con juegos. Lo consigo. Yo te lo. Te lo limpio. Lo abrimos. Y le damos una limpiada. Y le damos un servicio. Y este. Y te lo probamos. Te lo checamos. Y este. Pero si. Ahí si es por. Es por pedido. Por pedido. Si lo vas a querer. Dime. Avísame. Yo te digo. ¿Cuánto cuesta? Y ahí está. ¿No? Entonces. Me das. Lo compro. Lo checo. Y te lo mando. Este. Dice. Oye Robert. ¿Consideras al Xbox 360. Y al Playstation 3. Como consolas retro? Sí. Es que. Ya se considera retro. Cuando son. Creo que dos generaciones atrás. Entonces. Ahorita si. Ya podría ser. Retro. Dos o tres generaciones atrás. Pues a ver. Que estamos en el cinco. Pues cuatro. Tres. Dos. Yo creo que sí. Yo creo que ahorita ya son. Ya son. Ya son. Ya son roquitas. El 360. Y el. Y el. Aunque. No dejan de ser. Consolas HD. No dejan de ser consolas que. Se defienden todavía. Gráficamente. Son consolas. Son consolas que se ven muy bien. Por ejemplo. Un juego como. Dead or Alive. Todavía salió el Dead or Alive 6. Que salió para el Play 4. Que se ve igual. Salieron juegos como. Marvel contra Capcom 3. Que se ve excelente. O sea. Hay juegos que no han envejecido. Todavía. De esa consola. Está Far Cry 3. Tenemos. Crysis 3. Que tiene unas gráficas brutales. Que todavía se ven. Más o menos. Actuales. Pues. Aún así ya. Las consolas ya. Tienen bastante tiempo. Este. Que salieron. Pues. Imagínate. El 360. Salió en el 2005. Hace 15 años. Brother. Más de 15 años. 16. O sea. Imagínate. Ya ahorita ya es. Ya el 360. Pues ya. Ya puede ser considerada. Como. Como. Chochita. ¿No? Se van. Y ahorita. Un Xbox. 360. Sentan alrededor de. De 2500. Más o menos. En buen estado. Así bien bien. Con chip y todo. RGH. Yo creo que anda como unos 2500. Aunque no. No estoy vendiendo consolas ahorita. Más que videojuegos. Pero. Este. Podría conseguir las consolas. Si ustedes me dicen. Y yo. Este. Lo que pasa es que mira. A mí me las. Yo las. Yo las. Checo. En diferentes lugares. Veo cuál es la. La que tiene mi mejor calidad. Y la mejor precio. Y este. Porque. Pues no. No lo puedo ganar tanto. ¿No? Entonces. Este. Si. Si le voy a ganar. 100 pesos a la consola. 200 pesos. Pues no vale la pena. Entonces. Trato de ver una consola. Que esté. En buen. En buen. Este. Baratona. En buen estado. Y que yo le pueda dar. Este. Hay una manita de gato. Y yo la pueda dar un poquito. Este. Un poquito más. Un poquito. Que le pueda ganar. Aunque sea. Más. ¿No? Pero. Trato de no. No ganarle más de. 200 pesos. O sea. No crean que gano más. Este. ¿Aún sirve online Xbox 360? Sí. Si todavía sirve el servicio. De. Del 360. Dice. En mi opinión. Solo las consolas. De sexta generación. Mantuvieron un poco. La esencia de retro. Gaming. Pues sí. Pues sí. Ahora sí que es cuestión de. De gustos. ¿No? Esto es lo que no deben. De tirar de sus controles. Esto no lo tiren. Si van a tirar el control. Guarden estas cosas. Estas logo les pueden servir. Son los plomos. Los que hacen contactos. Y se los pueden volver a poner. A sus consolas. Goma de borrar. Esto es excelente para. Fíjense. Les voy a decir. Para qué sirve la goma de borrar. La goma de borrar. Con esta. Limpian. Los cartuchos. De la parte de la placa. Con esto. Con esto es mejor que limarlos. Incluso. Limarlos. Pues sirve. Porque les quita la mugre. Pero te desgastas la placa. Y luego ya no hace contacto. También. No les recomiendo mucho eso. Este. Si pueden abrir el cartucho. Y darle con la goma de borrar. O meterlo. La goma de borrar. Y así. Rasparle. Hasta que. Limpies el cartucho. Por dentro. Digamos. Agarras así el cartucho. Le metes la goma de borrar. Y le empiezas a dar. A dar. A dar. Así. Y luego. Le quitas esto. Trata de no soplarle. Si tienes aire comprimido. Con aire comprimido. Lo limpias. Lo sacudes. Y luego. Lo limpias con alcohol. Y un cotonete. O alcohol isopropílico. Y ya que le limpias así. Pa. Pa. Y lo dejas. Este. Sin nada de. De. Este. Buruños. De. De. La goma de borrar. Con esto los dejas. Increíbles. Y. También. Sirve. Este. Para. Este. Quitar. La suciedad. De las etiquetas. Porque las etiquetas. No las puedes mojar. Ni con alcohol. Ni con nada. Porque se echan a perder. Y las. Les echan. Les hacen toda la torre. Entonces. Con una goma de borrar. Ustedes. Con muy despacito. Le van tallando. A la. Este. Con se llama. Aquí a la etiqueta. Y con eso le quitan la mugre. A la etiqueta. Y sube mucho de valor. El juego. Pueden subir bastante de valor. El juego. Este. A mi el Xbox 360. No me llamó la atención. Lo que. No. Muy buena consola. Pues que. A ver. Te recomiendo juego chavo. Porque. Pues como que no te gustó. Pues mira. Te recomiendo. Xbox 360. Gears of War. La serie de Forza. El Forza 4. ¿Qué otro? Haylo 3. Haylo 3. Fable 2. Maravilloso juego. Fable 2. Y el 3 también está bueno. Está el Fable 1. También. El remake. Este. ¿Qué otro juego? Project Gotham. También. Project Gotham Racing 3 y 4. Son excelentes juegos. Dead Rising. El primero. Es una joya. El 3. El. El. Ya se. Ya se botó la risa. Van a decir que estoy tomando. Estoy tomando un té. De. Valeriana. Con. Manzanilla. Ay no me acuerdo otra. Que es para dormir. El chiste es para que te des sueño. Más bien te relaja. Y ya te duermes más rico. Ya no te despiertas. Muy recomendado. Bueno. Pues ya más les dije. Este. Ya les di mis tips. Mis tips. Y mis trucos chavos. Que realmente no soy experto. Tampoco crean que soy un técnico. Ni nada. Estudié electrónica. En la secundaria. Pero no. Es que yo sepa. Sé soldar. Y algunas cosas básicas. Nada más. Dice. El diseño de la consola. No me pareció tan bueno. Y notaba que era muy común. Los errores de luz buenas. O todo el mundo lo sabe. Por los juegos. Realmente eran muy pocos. Los que me llamaban la atención. Pues es que mira. Te digo. O sea. Los que te acabo de recomendar. Juégalos. Juégalos. Y todo. Casi la mayoría. Ninja Gaiden 2. Xbox 360. Papá. Por favor. Una joya. Una joya. Una joya. Mira. Casi la mayoría. De los juegos. De 3. Que salían para Play 3. Igual salían para 360. Estaban mejor optimizados en 360. Porque era un poco más. Más fácil de programar. Aparte era como la consola base. O sea. Primero. Programaban para el 360. Y creo que luego ya los hacían para el Play 3. Entonces. Siempre estaban un poquito mejor. Los juegos en el Xbox 360. En cuestión de rendimiento. Y a veces gráficamente. Corría mejor. El 360. ¿No? Pero el PlayStation 3 también es muy buena consola. Digo. No las comparo. Porque al fin y al cabo. Pues. Es cada quien. Dice. Oye güey. La Xbox Live 360. ¿Sigue viva para jugar online? Sí. Todavía sigue viva. Me parece que sí. Me parece que sí. Sí sigue viva. Este. Yo no sé Microsoft. O sea. Fíjate. No más falta que tenga el Xbox clásico todo activado. ¿No? Por eso sí no. Pero tiene Xbox 360. Xbox. Xbox One. Tiene Xbox. Bueno. Xbox One. Y Xbox Series. Abiertas. O sea. Tiene tres. Tres. Este. Gamas de consolas. O más bien. Tres generaciones. Activadas en línea. O sea. Es impresionante que Microsoft siga aún. Con esto. ¿No? Dice. Pasa algo similar con el Xbox clásico. Y el PlayStation 2. Bueno. Nada más que en el Xbox clásico. Este. Ahí sí tenían más poder. Tenían más. Mucho más poder. Procesamiento. Gráficas. En cuestión de la gráfica de video. En RAM. Y este. Tenía más. Perdón. Tenían más chance con el. El este. El Xbox. Por eso es que tenían mejores gráficas. Pero. Lo que es el. PlayStation 3. Y Xbox 360. No hay tanta diferencia. En poder. En algunas cosas. Es mejor el 360. Y en algunas cosas. Es mejor el Play 3. Pero ahí se la llevan. El Play 3. Lo que sí es que el procesador. Era mucho más potente. Pero no era tan. Tan flexible. Como el del 360. Y el 360. Tenía. Tenía una cosa. Que se llama. Pim. 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 No me acuerdo. Pimpeniles. O Pampalines. No me acuerdo. Que es una cuestión técnica. Que. Que supuestamente. Era mejor que el Play 3. Pero. Son casi muy parecidas. Realmente. Es en poder. Pues. Compara Gears of War. Con. Este. The Last of Us. ¿No? Ahí te das cuenta. Que. Gráficamente. Pues. Ahí se la llevaba. ¿No? Era el top. ¿No? Más cañón. Dice. Si tienes Gears of War. Podemos jugar cooperativo. Sí. Nada más que tendría que comprar. Eh. Live. Y este. Y sí. Sí. Podemos jugar cooperativo. Me gustan mucho esos juegos. De Gears of War. Eh. Halo 4. También es muy buen juego. Halo 3. Halo Rage. Este. Death Rising. Muy buen título. Y este. ¿Qué otros juegos? Eh. Perfect Dark. A mí me gustó Perfect Dark. Aunque no. No le fue bien. Y. Y bueno. Pues. ¿Qué otros? Forza. Hay varios. Hay varios Xbox. Este. Que vale la pena. Jugar. Te recomiendo mucho. No es. No es. Este. Exclusivo. Pero te recomiendo. Fíjense. Les voy a enseñar una joya. Una joya. De que tengo. Escondida. A ver. Por acá está. Estamos hablando de 360. Por aquí la vi. Ya la vi. Este juego. The Ghostbusters. Híjole. No saben qué juego tan más chingón. Si les gustan los cazafantasmas. Júguenlo. Está para Play 3 también. Creo que también salió para Play 2. No sé. Pero. Híjole. Esta versión. Salió para Play 4 también. En Full HD. Porque este está en 720p. En HD. Pero este juego. Se lo recomiendo. Muchísimo. De hecho. Hasta lo tengo con. Con su instructivo. Y toda la cosa. Está. Padrísimo. Ahí está. Para que se. Se den un quien vive. Es. Es como si jugara. Es parecido. Como si jugara The Gears. Es un poco parecido. El control. A Gears of War. El de los cazafantasmas. Dice. Dice. ¿Qué opinas de Huawei? Ya está preparando su consola de videojuegos. No sé nada de Huawei. Dice. Halos. Ya están muertos. Servidores. Güey. Pero 10 pesos. Ultimate. Jugar un mes. Güey. Ah. Pues sí. Está bien. Este. Eso está bien de Microsoft. Tiene buenas opciones. Lo malo es que no tiene exclusivas. Pero todo su servicio. Es mejor que Sony. Es más barato. Xbox. Y es más accesible. Este. Tienes. Live. Y este. Y varias cositas. Mejores que el. Que el. PlayStation. Ahora vamos a tomar un poco de leche. Bueno. Ya se fue Mike. Ni se despidió. Ya se fue el Mike. Que bárbaro. Ese muchacho. Yo creo que ya se quedó jetón. Yo creo que ya se quedó jetón. Pero bueno. Vamos a guardar. Vamos a guardar este. Este lo vamos a llevar acá arriba. Y este. Y ya luego vemos que show. Vamos a guardar. Este ya se acabó. Pues ya quedó pelón aquí. Por lo menos ya este. Este. Al ratito lo vamos a tirar. Esta cochinada. Y bueno pues. Ya poco a poco quedó. Más escombrado. ¿No? Vamos a guardar esto. Y si yo opino que no hay mejor consola que el Cebo. Tu perra está bien dormida. Sí. Sí. Sí está bien dormida. Y ahorita la voy a apagar la luz. Está bien dormidita. Ya este. Es que juega mucho. Juega mucho. Juega mucho. Que juega mucho. Ya. Ya tiene sus añitos. Ya tiene sus añitos. Y. Y bueno. Vamos a guardar aquí el Double Dragon. Vámonos para acá. Vamos a apagar la luz. Ya para que se duerma mi perrita. Y descanse. Vámonos por acá. Ahí está. Vamos a apagar el. Aquí estamos. Dice. Yo opino. En que no hay mejor consola. Dice. Compararle una cuenta de Xbox Live. Para que juegue. Cómprate una cuenta de Xbox. Para que juegue. ¿Quién? Mi perrita. No mi perrita. No juegues box. Vamos a meter este juego. Vamos a calarlo. Ah. Mira. Aquí estaba. El que andaba buscando. Ya lo encontré. A ver. Vámonos por acá. Vamos a ver si sigue cargando este. Ah. Sí. Sí. Sigue cargando mi. No. Pues es que la consola. De hecho decían que iba a salir la Cebo. La Cebo 2. Lo pueden creer. Así las cosas. Bueno. Oye. Oye. Por cierto. Ah no. Pero tú tenías cable de. Pensé que necesitabas cable. También tengo cables de Play. Tengo cables de video de Play. Cables de video de Xbox. Y cables de video de. Nintendo. De Nintendo Entertainment System. Vamos a probar el. El Double Dragon. Que dicen por acá. No. No juega a Xbox Luis. Mi perrita. No. No le enseño a jugar. ¿Tú crees? A ver. A que se cargue. Dice. Oye Robert. Y tú. Si conoces. Artemio Urbina. Vi que en el debate. Sobre el coleccionismo. Lo mencionabas mucho. Debate del coleccionismo. ¿Cuál debate? Chavo. No. No lo conozco. No. No. No tengo. Este. El gusto de conocerlo. Pero. Pero tengo. Tengo. Hay unos cuates. Que lo conocen. Al que sí conozco. Es Alasher. Este. Pero sí. Tengo cuates. Que lo conocen. No. Realmente. No. No. No lo conozco. Este. Artemio. Este. Pero. Estaría interesante. Conocerlo. Son. Son. Este. Personas muy. Muy. Este. Elevadas. ¿No? Sí. Robert. ¿Es difícil conseguir una consola play. Chipeada? No. 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 De cualquiera. Si la quieres la clásica. O quieres la del slim. Porque. Es un poquito menos la. Este. Batallosa la. La. La slim. Porque es más nueva. Entonces. Es más fácil que. Que la encuentres con. En buenas condiciones. Pero cualquier. Cualquier consola que. De play. Te la puedo conseguir. Este. Y vemos el precio. No son caras. El playstation no es caro. Es de lo más barato en consolas. Yo creo. Digo. Al menos que te compres un family. Dice Mike. Y el papá gamer. Lo mencionaban. A cada rato. Ah. No sé. No sé. Este. Pues es que. Es cuestión del cole. Ah. Si. Ya me acordé. De que estás hablando. Del coleccionismo. Este. Del arque. No. Pues cada quien. Él es purista. El Artemio es purista. Él si no. No. Por ejemplo. Pues a mí me gusta emular. Y cosas así. Ah no. Al menos que tengas el hardware original. Y la la la. Chalala. Pero bueno. Ya son otros temas. Realmente. Cada quien. No. Cada quien se. Se busca su cebollita. Para llorar. Y cada quien se busca sus broncas. No. Aquí tengo unos cables. Vamos a conectar el Double Dragon. Ya despiertan. Despierten a Jesús. Oye. Ya despierten a Jesús. Pues no. 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 No prendió. No prendió este control. Ándale. Que tengo aquí el Batman. Batman. No me digas señora. Si no. Ay wey. ¿Cuál es el Nintendo? Chavos. Ahí está el Batman. Batman. Gran título. ¿No? Y muy buena banda sonora. Porque es de Sonora. ¿No? A ver. ¿Qué dicen por acá? Dice. Jesús está. Poniendo atención. Lo bueno es que Jesús está poniendo atención. ¿Eh? Si no. Yo sigo con hambre. ¿No? Pues. Que te prepare un sándwich el Jesús. ¿No? De una vez. Este Jesucito. Nos trae con el Jesús en la boca. Ahí está el Batman. Ahí está el Batman. Pero no quería poner el Batman. Lo que pasa es que ya no tengo bolsas. Ya no sé dónde voy a poner el Batman. Lo que sí es que voy a sacar una. Una de las. Ya cada vez un cuarto. Está peor. Por acá tengo otro Super Nintendo, chavos. A ver. Como ya no tengo bolsas. Como ya no tengo bolsas. Quédate por acá. Dice no te llenas. Dice no te llenas de pulgas güey. No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Las pulgas. No. 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 Fíjate que sí. Sí han llegado a tener pulgas. ¿Eh? Mis. Mis. Mis caninas. Sí. Yo no sé. No. Yo no sé. No sé. Yo no sé. No sé. No sé. Vamos a meter el Batman aquí. Una cubre polvo. No me gusta ponerlas aquí. Pero bueno. No tengo de otra. En el cubre polvo. Aquí en el cubre polvo. Y a veces no se les mete el polvo. Por acá. Pero bueno. De eso a nada. Después de quién sabe cuántos años. Esto tiene que ser épico y grabado. En este Nintendo. En este Nintendo que está acá abajo. No se ha puesto el Double Dragon. Yo creo que fácil en unos. ¿Qué les gusta? Jota. ¿30 años? En 30 años no se ha puesto un Double Dragon en este Nintendo. Entonces. Lo vamos a grabar. Dice. A mi hermana. A mi hermana le regalaron unos gatos. Y sí tenían pulgas. Pero les estuvimos bañando con un shampoo especial. Y ya andan al 100. Está súper bien. No. Lo que pasa es que a mis perritas se las pegaron en el veterinario. Donde les llevamos a cortar el pelo. Ahí le pegaron las pulgas. Y sí se invadiaron de pulgas. Y ahí mismo las tuve que llevar. Y ahí mismo le quitaron las pulgas. Pero pues me cobraron. Pero este. Y las dijimos. Oye no manches. Las llevamos. Y las pulgas. Pues qué tranza. ¿No? A ver. Vamos a poner el Double Dragon. En 3. 2. 1. Venga. Ay mira. No me lo agarró bien. Híjole. Ah. Espérate. Espérate. Porque lo agarró medio mañoso. Como que mi Nintendo lo agarró medio mañoso. Medio mañoso. A ver. A ver. A ver. Vamos a sacarlo. En 30 años. No se había puesto un Double Dragon en este Nintendo. No se había puesto un Double Dragon en este Nintendo. No. No. me agarró no quiere agarrar ahí está, ya agarró no hombre chavos me voy a echar un gameplay y ya me voy, con este gameplay me voy ahí está, miren para que vean que si los tengo así creo que ya se cargó dice no me he ido, estoy escuchando y aprendiendo a ver que dicen por acá dice, hoy seguramente voy a soñar que vea otro director del Robert dice, uuuh, ándale el Medina digo el Jesús eh cálmate Jesús eh el app si hay pues déjalo que es pedo que se oye afuera se oye afuera que sabe dice, ya apareció el compa Jesús dice, no me he ido estoy escuchando y aprendiendo jajaja Robert es nuestro es nuestro maestro del gaming lo que no sabe es que esto es un sueño jajaja no manches Jesús eh miren que bonito se ve el Double Dragon no hombre, se ve padrísimo ¿a poco no? así rojito dicen que que el Nintendo no lo debes de dejar presionado hacia abajo cuando lo termines de jugar le quitas el elevador para que no, no esté tan presionado y se desgasten creo que los los conectores pero se ve re bonito miren, 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 miren y quiero conseguir el 2 ya el 3 no me gustó la verdad el 3 no me gustó nada más el 2 voy a conseguir igual el Castlevania 1 y el Ninja Gaiden 2 y yo creo que ya con eso le paro a la colección yo creo que con eso ya ya nada más quiero tener esos juegos tampoco quiero tener como el The Last Gamer que tiene todos el wey vamos a jugar este gran título a ver si me veo por acá en lo que desenredo el no doy miedo ahí estoy si ya me van a agarrar de botana no pues cada quien no digo igual y ahora sueña contigo Jesús que está contigo en el en vivo no no ahora sí que como dicen por ahí hay que probar de todo no, no, no qué pasó qué pacho qué bonita música y pues no pude no me pude resistir ahora sí vamos a jugar Double Dragon después de 30 años de no de no tocar de no reproducirse en un en mi Nintendo vamos a conectarlo acá vamos a conectarlo acá a ver ahí está sección no está mi control original de hace 30 años de hace 30 años ahí está dice dice no me pude resistir en pensar en tener esos pensamientos pecaminosos dice Jesús no pues cada quien verdad ahora sí que vamos a ponerle vamos a ponerle pausa y vamos a colocar el tripas dice uno debe de probar de todo para cuando esté viejo en su lecho de muerte digan a mí nadie me va a contar nada pues ya dice oye qué consola a tu gusto prefieres Xbox One Nintendo Switch Xbox One o Nintendo Switch es que mira es una pregunta de que no es que yo prefiero una consola o sea si quieres economía el Xbox tiene más accesibilidad a jugar puedes jugar muchos juegos y baratos y con el Xbox Game Pass te puedes dar vuelo tiene muy buena librería de títulos si quieres exclusivos Playstation 4 y si quieres también otro tipo de juegos diferente a todo Nintendo este es más enfocado como que al público de fan de Nintendo es cuestión de gustos de los juegos definitivamente te voy a decir que Nintendo hace mejores juegos o sea en general hace mejores juegos que este digamos mecánicamente son más para mí son mejores pero no es mejores en mecánica pero no no es digamos cuestión de gustos la verdad yo me quedaría con si fueran igual de baratos todos los juegos yo creo que me iría con la Switch porque tiene juegos muy buenos como Mario Maker 2 Luigi Mansion 3 Mario Odyssey este tiene muy buenos títulos Smash este bueno que Smash es más es más es más de lo mismo este Zelda este no este tiene Zelda este en fin tiene tiene sus títulos que que son son juegazos no depende lo que tú quieras jugar es cuestión lo que te guste más Nintendo o te gustan los juegos de por ejemplo si te gustan los juegos de deportes y eso pues es mejor Xbox o si te gustan juegos este pues como más variados de todo pues si es mejor Xbox en ese aspecto pero digo cada quien es el que decide lo que quiere dice si hay economía mejor un cebo a huevo ándale ay wey no le puse no le puse su ay que grosero a esta double dragon no le había puesto chavos no me dicen no que ya estoy viejito pues realmente en Xbox tienes como más variedad no en en play tienes tienes exclusivas muy buenas mejores que cualquier consola bueno no sé si mejor que Switch pero si mejor que Xbox aquí la clave es darle dos patadas luego alejarte tantito y lo terminas porque si agarras y le das así no lo matas tan rápido aquí hay un truco ahorita les voy a enseñar un truco aquí te subes pero pero si te subes demasiado se traba el juego y mejor no lo hagan clásico de películas de los 90 no 80 en una fábrica a pelear era común dice invita que dice invita a las botanas Robert para los jóvenes el tío glue no pues el tío glue ya se me durmió ahorita les voy a enseñar el truco para sacar para sacar todas las habilidades y todos los corazones y todos los corazones de un jalón este juego desde hace tiempo que ya lo necesitaba ahora este tener las consolas de colección no recomiendo que las jueguen mucho siempre siempre les digo que mejor si van a jugar mucho 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 usen emuladores porque aquí lo que tienen que hacer es es avanzar hasta donde salgan los monitos y se tienen que quedar ahí ahí donde estoy parado ahí exactamente ahí donde está ahí los paran se regresan se bajan aquí avanzan tantito y luego van a ver lo que tienen que hacer a continuación van a estar donde se habían quedado anteriormente y empiezan a pegar aquí como que se queda trabada la computadora y entonces le dan hasta que tengan todos los corazones y todos los puntos y les van a dar las skills para que puedan hacer más movimientos y este acabar el juego más rápido esto es un bug definitivamente esto es un bug definitivamente dice el dice jesús dice verte jugar en la nes me dieron ganas de jugar y abrir contra en un humilde emulador pues ábrele papá a mí también me dan ganas de jugar y hacer directos para el grupo pero malditos ah cabrón y hacer directos para el grupo pero mal no cálmate no como que malditos no ya se va a poner acá este medio satánico no relájate relájate ahí está ya vieron cuantos puntos estoy haciendo entonces pues ahí ya no sé pues creo que ya con esto ay wey ya ven ya los puedo agarrar ahorita ya los puedo agarrar y ya es más fácil matarlos ven pum de un golpe entonces vámonos estas ya ya hicimos demasiados puntos así que no importa ay déjenla vamos a ver vamos a ver si funciona el truco con la mona ahí ahí avanzan hasta que llegue el chin ay no me va a dejar no me va a dejar hasta que la la feminazi me la eliminen no es feminazi no es feminazi no es feminazi es una chica banda una chica banda como dicen este se bajan aquí y ya no pelean con este wey otro trucazo y después de este truco les voy a enseñar a hacer un combo que tal chavos así se pasa double dragon no que bueno que les den ganas de jugar a ver déjenme pongo pausa porque a mi también me dan ganas los programas Robert no me dejan hacer transmisiones ay pues ya andose así directos yo no uso programas yo nada más pongo mi cel y ya ahí está el combo patada y luego para eso es el truco ay wey para que puedan tener todas las habilidades y ya maten más a los enemigos más fácil digo que es un bug no? ahí va el combo o sea es patada brinco patada brinco ahí está pues me da gusto que que yo les de ganas de de jugar con mis en vivos digo son de lo más básico o sea solamente uso un celular no uso stream de nada ni obs viste una pc más poderosa pero si me quiero comprar una pc la verdad no tengo intenciones de comprar play play 4 o play 5 la verdad prefiero ya una pc en la que pueda yo hacer streams y mejor las cosas no? digo digo no hay como jugar en el nintendo no? y si se puede jugar este hacer streams este con la consola original la verdad es que el nintendo es mágico es mágico es mágica esta consola a ver si a la bobo le puedes hacer un combo creo que sí hay una forma de matarlos rápido pero no me acuerdo recuerden chavos que me matan y ya me voy porque ya no estoy estoy bien cansado la neta la neta si estoy muy cansadito y este y ya estoy chochito ya estoy chocho digo pues ya mi edad ya el maestro roshi ya se va a dormir la verdad es que estoy jugando super incómodo eh? no tengo silla gamer como jesús ay wey ya ya estoy cansado ya me están matando a los abobos chavos ya no les voy a hacer el el combo porque me están dando en la en la mouser si les conté no? que de niño me daban miedo estos güeyes ahorita voy a leer los mensajes porque no he leído nada no dejen los mato no dejen los mato a ver que dicen los mensajes vamos a ponerle pausa para leer híjole ya estoy super cansado que horas son? no ya me estoy cansando bien canijo a ver yo creo que hasta aquí chavos ya me voy ya le voy a parar porque ya estoy muy cansado la verdad ya no ya no doy para más a ver no me dejes hacer no me dejas dejan hacer transmisiones de ese truco si me acuerdo Robert en tus transmisiones pasadas lo mostraste ah mira no me acordaba dice Robert pero una pregunta güey tu vives solo? si vivo solo no Robert siempre has vivido con el jesús en la boca de hecho de hecho vivo con el jesús en la boca Luis este comprate una pc Robert y te paso emuladores para que juguemos juegos retro si claro claro este tengo que juntar para mi pc habiamos quedado en que serían 12 horas de transmisión dice la silla de la oficina toda chorreada de refresco y de más desagradables fluidos fíjate que vi una silla gamer en una este en un chedraui y estaba bastante cara estaba en la sección de videojuegos pero si la neta si me gustó si me gustó está muy cómoda eh si vale la pena pero yo he visto unas unas que hacen por acá como en mil pesos porque estas estaban como en cuatro mil pesos cinco mil se me hacían demasiado caras para una silla bueno pero pues estaban buenas no porque tenían su respaldo y así pero pues no hay como probarlas hasta después de un rato porque igual un ratito te sientas y están muy cómodas pero después de un rato ya no sabes qué tan buenas están no y desgraciadamente cuando compras algo así pues no puedes probarlo tanto tiempo entonces pues si te vendes un albur dice chale me engranta a ver qué chale me en en qué engranarte verte dice el papá gamer si ha de saber a ver espérate dice el papá gamer si ha de saber en dónde hay buenas sillas ah pues sí porque él si él es este él se dedica a esto no él está está muy muy metido en este rollo igual y si o el tío blue no el tío blue no tiene no tiene este no sabe pues realmente son son tienes que tener mira yo aquí en mi cuarto no tengo mucho espacio o sea tendría que quitar dos muebles para yo poner una silla y un escritorio y realmente poner una pc la verdad no tengo espacio tendría que deshacerme de dos muebles porque quieras o no pues tener un pc y así necesitas un escritorio bien y tu silla y todo entonces no tengo tanto espacio dice está metido en la chaviza no hombre pues este este ¿cómo se llama? sí está metido ahí ahí le mandamos un saludo al buen blue ranger este un saludo desde el tío blue es chilpayate todavía sí 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 pero pues ahí la lleva ahí la lleva ahí me lo saludas me voy chavos cuídense gracias por ver acá los los en vivos y este y pues sigan acá haciendo los en vivos pero pues no desde sus páginas chavos ¿qué pasó? pues ¿qué pasó? porque acá no conviven con la banda como diciendo ay ay síganme si quieren ¿no? este ya me voy chavos cuídense descansen gracias a Jesús ApsJ y Luis este cuídate 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 mucho cuídense mucho descansen que yo mañana mañana tengo cosas que hacer entonces este hay que descansar hay que echar la meme y nos vemos cuídense mucho bye bueno me espera me espera sus mensajes sale Robert descansa me espera sus mensajes descansa ApsJ me espera sus mensajes porque luego me desconecto así como ahora sí que como como dicen vulgarmente no se fue como las chachas digo sin ofender no sin ofender pero así dicen así dicen que pues así se van las mujeres las señoras de la limpieza de repente se van y no regresan este dice dice yo ni en páginas descansa yo ni en páginas puedo good night órale pues Jesús cuídense ahí nos vemos este ApsJ Jesús y Luis y pues ya se nos fue Mike así que este nos vemos Luis cuídense estamos en contact nos vemos chao